que se parece a Luis Guerra, hasta le dicen el Juan Luis Guerra de Leonel. Sale hoy diciendo que el grupo de Leonel no va a estar mañana a las 9, ya Luis va a estar solo. Ya Luis no va a tener ahí al grupo de Leonel que domina el escenario y si hay que pagar motoconchista lo pagan, si hay que pagar tigres lo pagan. Entonces Luis Abinader le sacaron los pies a la gente de Leonel. No, 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 ese no es el partido de nosotros y por tanto nosotros no vamos a asistir mañana a las 9. Otro desentono, totalmente una orquesta desentonada, un grupo de músicos tocando un merengue y un grupo de músicos tocando una salsa. A rato hoy sale Hipólito diciendo, la gente mía del PRM no va mañana a esa vaina. Entonces Luis Abinader, lo que más les conviene decir esta noche que eso no va, porque Luis Abinader esta noche o va cuarto o sale por los barrios a que la gente vaya mañana, porque si van poca gente, ahí se hunde Luis Abinader. Por eso no hay inteligencia para combatir a este grupo de malos que son la gente del PLD. Entonces mañana Luis Abinader está empujado o a suspenderlo esta noche o no sé qué diablo, o va a buscar la lista que se la preste la gente de Leonel. Préstame la lista de los motoconchistas, ¿dónde es que tengo que llamar? Al sindicato. ¿Para qué esta noche decirle que le voy a dar mil pesos a cada uno? O llamar a Johnny Ventura. Johnny Ventura, ven que te vamos a pagar un concierto. Como tú estás tan payaso, Johnny Ventura, te queremos ver mañana ahí con tu grupo Moda. Moda es un invento que se hizo Peña Gómez para buscársela como un toro. Porque Peña Gómez, Johnny Ventura, no es ningún tipo que ama la patria. Johnny Ventura es una vaina que la vida lo ha premiado con una capacidad de hacer unos merengues extraordinarios. Pero él no ha sacado ventaja a esa vaina. Cada día económicamente está más atrasado y tiene que verse envuelto cometiendo ridiculeces para poder buscar y seguirse la buscando. Ahora resulta que el grupo de Johnny Ventura ya se dividió. Él es el presidente del partido y el secretario general de esa vaina llamada Moda. Se fue con Danilo a la reelección. Y nada más a Johnny en ese grupo llamado Moda, que es el que él inventó para buscarse a la común toro. Entonces mañana a las 9, Luis Sabinader, si no reúne la cantidad de gente que muestran que él es un líder, ahí mismo muere Luis Sabinader mañana a las 9. Como el grupo de Leonel no va a estar ahí mañana, sino el grupo de Luis Sabinader, le aseguro a ustedes que mañana van a hacer la propuesta en el Congreso. Van a aprovechar esa coyuntura que no está el grupo de Leonel frente al Palacio del Congreso. Sino que lo que va a estar este muchacho, Luis Sabinader, que no es tan beligerante como han demostrado el grupito de Leonel Fernández. Entonces mañana, Luis Sabinader ahí en el frente, que no hay que buscarle ni la policía, a Luis no hay que buscarle ni la guardia, que lo dejen ponerse ahí adelante, y ese bulto va a permitir que de una forma, Juan si da ese cuenta, ¡pam!, aprobaron la reforma a la Constitución. Por estupideces cometiendo cada día más vainas. Que uno nos explica cómo. Una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Juan Pablo. Dígame, ¿con quién tengo el honor? José. 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 Dime, hermano. Y eso es el número 3 de Estados Unidos. Para mí, lo que no se ha sucedido. Sí, es que no entendí. Oye, el número 3 de Estados Unidos. Tradúce. Es de Estados Unidos. Sí, dime, hermano. De Estados Unidos. Qué bueno. Te escucho. A mí lo que usted puede elegir. Tradúce. No se está escuchando nada. No. Parece que se está escuchando así, ve. No se escucha bien. Vuelve y llame, hermano mío. Dale el teléfono del canal. A ese fue que llamó. Pero no se escucha muy bien. Puedes decirle a ustedes que esto de mañana a las 9, ese llamado de Luis Abinader para mañana compromete mucho a Luis Abinader. Más con esta actitud de Hipólito. Los míos no van para allá. Los míos no van para allá. Entonces, la gente de Leonel, que son los que realmente saben hacer el reboot, dicen que no van mañana. Entonces Luis Abinader, chúpatelo, chúpatelo, chúpatelo mañana a las 9. Tiene que llevar gente para demostrar que tú eres dique supuestamente un líder. Y milagro, tibos, esa vieja que históricamente, lo que han hecho mucho bulto, ella y Belice Prade Pérez, haciendo creer como que son las gran toletes de líderes. Y en el fondo, son floreros. Floreros, hay una decoración en los partidos. Pero le ha ido muy bien en sus condiciones de eso, de decoraciones. Muy bien. Le ha sacado mucha ventaja. Señores, vamos a viajar como antes. Que de antes se viajaba, usted llamaba al señor Hidalgo, al señor Pununún, al 290-4006. Y él lo lleva y lo trae a la capital. Tiene esa facultad. Y al consulado es un hombre que domina eso. Cheturi Victoria está vendiendo su casa. Ahí en la avenida Libertad, a 50 metros del supermercado El Porvenir. El Porvenir de la Libertad. Yo también estoy vendiendo mi casa. Ahí esa casa la estoy vendiendo. Ya la otra esa está terminada. Digo, le falta la pintura, le faltan los detalles. O sea que ahí yo le estoy pidiendo 6 millones y medio. Pero si me la dejan terminar, el lío va a ser grande, la casa de al lado. La casa de al lado va a ser sumamente grande. Atiéndanlo. Tómenlo en cuenta. Lincoln Núñez se está vendiendo 10 mil metros y medio al lado de la Universidad Nordestana. Ahí donde está el plate de la Universidad Nordestana. Y están reparando el plate. Cuando hace el plate le pongan los asientos y todo eso. Ustedes verán que bello se va a ver de noche. Ese personal y los estudiantes jugando con universidades nacionales y del mundo. Eso tiene mucho valor. Cómprenlo ahora, antes de que todo eso llegue. Señores, este es perretería la que llegó pequeña de UBG con salcedo. Y se ha vuelto una monstruosidad. Totalmente una monstruosidad. Se ha vuelto una monstruosidad.